Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde rinsas y sonrisas estarán siempre presentes Digo, siente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá Suscribite al canal de Luf Deja de hacer spam ¿Qué hace esto? Ahora puedo volar No, dijeron Funder otra cosa, no me acuerdo que carajo era Si puedo volar pero en una habitación, obvio A ver, a ver, a ver, a ver Si nos ponemos de acuerdo a Isaac Voy a poner esto un poco más acá Porque tengo ganas de relajarme Relajarme pero sin el micrófono tan cerca Si puede ser posible Ahí está ¿Ustedes me quieren matar con moscas? ¿En serio? ¿Viste que no tiene ojos? ¡Mierda! Aquí miro la cámara, no sirve la cámara Es mentira, la cámara no existe Bueno, vamos a alzar al rey Que ahora por fin puedo ir a la sala del rey Bueno, al menos es mejor que una puta bomba Aunque no tengo bombas Me da igual En fin, veamos estas tres alas y nos vamos A matar al rey No, al rey, el jefe Y ahora el jefe era un rey Y entonces tenía sentido lo que dije ¿Para qué me vuelvo? Bajá, vamos a desver estas dos alas Me cago, esto los odio ¿Qué me das? ¿Qué me das? Puta mierda Y dos corazones de alma Ok Y en fin, ya nos vamos a derrotar al boss Al boss de este level Que está copado Fístula Es sencillo, fístula Y hacemos esto Ñam 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 Me cago en la concha de esto, madre ¿Por qué siempre se tienen que ir para el lado contrario Cuando yo los quería comer? Se alejan Morís Se mueren todos, se mueren Gracias ¿Para qué quiero más rango? En fin, vámonos Ya está No quiero saber más nada de este lugar No sé qué es esto Ah, mira Matamos a este Matamos a este Cago en Matamos a este Matamos a esta Matamos a la puta que te parió Dame llave Cago en la telaraña No Ya está No Pero si te disparas 20 millones de veces Yo les conté 1, 2, 3, 4, 6, 20 millones Morís Ajá, ajá No Esas bombas no le hacen nada Porque son bombas fetidas Y solamente me afectan a mí Pues son bombas Y son fetidas Mierda ¡Salí! ¡Oh! No sé cómo safe de esa Encima ¿Por qué? ¿Por qué una línea recta? Encima con tantos obstáculos No 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 No, eh No Ahora sí nos podemos ir ¿Te morís? ¿Te morís? ¿Me pregunto si este me hace daño? ¡Sí! ¿Por qué? Si es una mosca La mosca no me tiene que hacer daño Bueno, pero es una mosca sagrada Las moscas sagradas son distintas Mierda O sea que si rompo todo esto Rompo esto Rompo esto Y rompo esto En vez de ser más poderosas Se vuelven inofensivas Y ya está ¡No! ¡No! No me hizo daño ¿En serio? ¿En serio tengo que hacer tanto quilombo para llegar? ¿Cuál me conviene? Bueno, todos son la misma puta mierda ¡Y no puedo! ¡En serio! ¡Andate a la puta que te parió! No, David Era por el otro lado Tenía que ser esto Bueno Andamos Vamos a jugar esa partida A ver Sí, 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 sí ¿Qué? Ah, fue eso Fístula Usaría El game La que te tiró Pero es Pre poquito O sea, soy ¡Mierda! Pero no No hace falta Porque yo lo mate No, no, no Fuera 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 Acá también lo usaría Pero Pero viste Pero 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 ya los mate ¿Qué pasa si me meto acá? ¿Y abro esto? Vos te quedás acá por el resto de tu vida sola No Concha de tu puta madre Hijo de ¿Cuánta vida tienen? Tienen más vida que el Wither Vamos a comprar Dame batería Ahora puedo usarla más tiempo Dame corazón y alma Puedo usar más tiempo esta cosa del Game Boy este Porque se carga más rápido cada vez que mato O paso esa ala O no sé Voy a ahorrar la moneda porque sí Y hacer el rey hasta acá ¿Por qué? Porque simplemente lo sé Y punto A ver No 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 Bien Mierda No No Pero Y en serio Voy a hacer el rey Tiene que quitar la punta de la Da igual Vamos Bueno al menos ahora sí voy a poder llegar Agua así Agua así Y ya está Qué quilombo Te morís Te morís Te morís Se mueren todos Se mueren Se mueren arañas Y se murió sola La pelotuda Oh Bien Más lágrimas Eso siempre es positivo Muchas lágrimas Temor y fuego Y temor y fuego Aunque no me hace tanto falta Pero bueno Uh La lujuria Me cago en Salí de acá Lujuria asquerosa Ay se murió ¿Está basado para qué? Quiero más lágrimas No tengo el mango Al mango Al mango Al mango lo tengo ya En fin Nos vamos a derrotar el jefe ya ¿Podría abrir aquí el cofre? No sé O sea De poder por llave Se puede Pero de poder por Llegar a ella También se puede Abrimos Gracias por darme una puta mierda Por al menos me devolvió la llave Ok Este lo odio Hay que disparar en el culo Y caga sangre No cague sangre Hacete revisar por médico Todo bien ya no caga sangre Porque ya está en el segundo fase Porque el primero fase es peor Bueno en realidad no tanto No voy a usar el gameboy este Porque el pedo La cut Lo tenía que haber usado En realidad no lo uso Porque no lo he venido Dos de espada Me da más llaves Perfecto Me voy a la mierda Chao Mierda Odio eso En serio Ahí está A ver que me das Dame cosas Dame muchos ítems Me tiene que dar ítems Me dio una llave No me dio nada No me dio nada Dame Dame cosas Me dio mosquitas Mierda En fin No ahí no pienso entrar Me viene acá el pedo Bien No Me mató las moscas Hijo de puta Salí 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 No No Que Dejá de cagar Dejá de cagar Cága la hombrice Prefiero que caga sangre No cagues la hombrice Chau Chau Ya está Mierda Ya fue Mirá Mierda Comilo este Ñam Y chau En fin Abramos a esto En serio En serio Me va de 10 millones de monedas Pero para qué Si ya no va a haber más De estas alas Y me da ofertas En serio Pero si ahora Mato mamá Y yo no No hay una concha De puta madre Dejá de cagar Y jordo En fin Otra más de esta Ya no quiero más No quiero más Ya Este es así Y ya está Y este es así Y ya está Y este es así Y 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 me cago en todo Mueran Muéranse todos No Se mueren todos Vos también Y listo Tengo que matar Los corazones rápidamente Porque las cabecitas Estas son hijas de puta No me voy a ir Por abajo Igual tengo corazones No, no tengo corazones Ah, sí Sí, tengo corazones Nos metamos acá A gastar todo Lo que podamos Vamos No sé No sé ni qué mierda Me ha dado esto Gastemos Me pica la nariz Gastemos esto Y esto acá Total Total Ya tenemos todo Infinito Ah, mira Tengo dos corazones Gracias Ahora Voy a tener esto En realidad Lo que pasa con esto Es que te da más vida Explota y te da más vida Pero Tenés que tener La misma suerte De que este explote Y te dé 99 monedas Y que este Se vaya Y te dé La mierda Lo que tenga Lo que tenga La caja Que te voy a la cabeza Y ahora me atacan Las moscas Cada una Esos habilidades especiales Esta maquinita También te puede dar Una mosquita Que gira alrededor Tuyo Pero por siempre Como Meat Boy Ah, mira Tengo un montón De corazones Bien Bien Dame 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 Reventa No No quiero Esta mierda O sea Esto hace exactamente Lo mismo No lo quiero ¿Para qué? Ya Lo gasté Agarramos este Y ya está A ver A ver si estos dos Me dan algo No sé Lo que yo quería Nunca me toca Siempre me toca Esa peor O sea Son dos ítems Que te puede tocar Uno Que es vida Vida extra O sea Un corazón más Y otro Que es esa puta mierda No la quiero Yo esa Bueno Más 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 ¿Para qué? Más Tiers out Tengo un montón De tiers Yo la tengo limitada Tengo el máximo No me den más corazones Que no necesito Bueno Por las dudas Si Llega a pasar algo Mejor tener muchos corazones En esta sala Y ya está Rango Ok Supongo que esta es la última sala Supongo que acá está mamá Y si está mamá acá Ya no hay más tiendas O sea Que me tengo que gastar Toda la plata Así que por eso Estoy haciendo esto ¿Por qué me tiras mosca? Ni siquiera me hacen daño Bueno Loco Por lo menos Dame la mosquita Que se pone alrededor Mío ¿Qué me das? Bien La mosquita Que se pone alrededor Mío Tengo Infinitas Monedas Monedas Ya ves Las monedas ya se me acaban No me des 99 monedas Porque ya no las quiero Porque ya me cansé Me cansé Quiero que explotes Y ya está Ya fue Me cansé Muéranse los dos Te morí vos Y te morí vos Ah mira Me dio un ojo Que no puedo agarrar Gracias Vámonos Por lo menos Ahora me puedo ir Para este lado Acá abajo Ok No sé qué mierda me doy Tampoco sabía dónde estaba ¡Mierda! ¡Salí! No No Morite Morite Vos también No 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 Fuera 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 Acá está el rey No Esto lo odió La con Ahí está No No era esto El que odiaba Es otro el que odió O sea que la sala del rey Estaba en la otra Claro Siempre En el único lugar Donde no investigué Ahí estaba la sala del rey Soy muy troll Soy la sala del rey A ver A ver si nos ponemos de acuerdo Morite Vio da negra ¿En serio? ¿Me quita moneda? Voy a hacer cuenta De que nunca entré En la sala del rey Porque no podía Y que no vi eso Por lo menos ahora Quiero la sala oculta Dame sala oculta Dame sala oculta Dame sala oculta En fin ¿Allá abajo podré entrar? No, creo que nada ¿En serio? Car full Tengo que eliminar ¿Qué mierda elimino? La huevada estas No, la concha De tu puta madre Eliminar ¿Por qué no eliminé Toda esta mierda? Yo me tengo Una puta mierda De memoria acá Este, este Este, este Este Muera ese Morite vos también 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 Y vos también Ok, todas, sí, borrar, sí Confirmar Ya está ¿Y ahora? Me voy a seguir hueveando Me voy a seguir hueveando Sí, ahora se ve más cerca Así que le voy a hacer un poco más atrás No sé por qué, pero cuando arranca siempre se ve así de cerca Se ve la cámara y soy genial Grabo por partes Me lleno, me quedo sin memoria Y yo soy la puerta y no podés pasar Y yo soy un pinche y te pego Y de repente me lo tenés de para Para eliviar la situación Y ahora vamos a matar a mamá Morite Te morís Te morís, te morís La concha de tu madre Por lo menos dejame hacerte daño No quieres ni la mitad de daño Tú duras con lágrimas la mitad del daño Morite, chau, 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 chau Isaac Isaac La concha de tu madre, hija de Fuera No, 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 no Que me va a pegar Chau 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 Acá no me deja volver Acá no me deja volver Morite, 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 morite No, 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 no Quiero tener la habilidad para ver todo el mundo Ahora eso no hay No hay nada O sea, no hay nada No hay sal del rey No hay tienda Si no hiciste la cosa bien hasta ahora La cagas Bien Uy, 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 uy Encontré Encontré la sal del jefe al toque Genial Vamos Te morís Y se mueren ustedes dos también ¿Cuánto te has amado? No, dame otro Dale, te espero, dame otro Vamos a matar Al teratoma Vení, teratoma Te como, te como, te como Estás muy rico, teratoma Eh, jeje Eh, jeje Eh, jeje Me cago en Ok Facilísimo Bien, más vida Health up Y no voy a volver porque no hay nada No hay nada Jefe final A ver Este hijo de puta tiene mucha vida Y mata rápido Porque ataca muy rápido Sí Mierda Odio cuando hace eso No Te morís Bueno, sí, te morís Gracias Envidia No, 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 no Esto se convierte en 10 millones de guachines No, no, no Chau Vamos rápido, vamos rápido Mira, mira Así como se juega ¿Ves? Así no se juega Me cago Chau Aprovechemos ya Que tenemos tanta bomba El pedo ¿Me estoy muriendo? Dos lujurias Necesito corazones Por hacer esa huevada Y ahora no es por acá Y me voy a caer en todo No quiero rango Dame vida Ahora, dame vida Por favor, dame vida Acá está el jefe Dame Corazón Dame cosas bonitas No quiero llave Este es el jefe final Pendejo pelotu No quiero llave Te doy muchas llaves Te morís Ey ¿Por qué no lo mató? No Corazón De mamá Te morís Moríte corazón Moríte corazón Morís corazón Me causó gracia Porque muchos me decían Que yo me maté Al diablo 50 veces seguida Me decían No, yo me lo pasé 6 veces Y yo digo la verdad Te lo puedes pasar Una sola vez Al diablo Y después tenés que matar El corazón de mamá O sea ¿Qué carajo quiere inventar? A menos que reinicen el juego Sí, sí Es que reinicen el juego Qué reinicen el tiroso Ya está Ya está Pensaba que iba a perder No sé cuántas veces Me lo tengo que pasar Creo que la siguiente vez Que me lo pase Va a ser el El feto de Isaac No sé Porque va cambiando Rara su juego Por eso Hay que seguirlo pasando Y ganándolo Y van a pasar más Más jefes y más cosas Así que Ponle like si te gustó Y nos vemos En la próxima Partida de Isaac ¿Por qué no sirve? Chao Si el video Si el video te gustó Te agradece Si dejas manito arriba Porque ayuda a crecer Y saber que video Subir más a menudo Gracias a antemano Saludo a todo el mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias.